De acuerdo, todos listos, guarden silencio todo el mundo, todos tranquilitos, guarden silencio, vamos silencio, tengo algo que decirles, cállense que tengo algo que decirles Creo que tenía... ¡Cállense! Gracias, loco Steve El día de hoy organice esta junta antes de abrir porque tengo algo que decirles Nos halagará escuchar tus sabias palabras Que vos y yo nos casemos la próxima semana reduciré mi horario de trabajo a...